Hola que tal amigos de YouTube, como están? Espero que estén súper bien, que se la estén pasando súper genial y que estén teniendo una excelente semana. Yo soy Miguel Valerio y yo soy H. Elio. Este video solamente es para informar porque va a ser como la introducción de lo que va a acontecer en este canal, porque ya lo teníamos un poco olvidado entonces queremos retomarlo. Más que nada yo me voy a estar encargando de lo deportivo, en lo cual yo me voy a estar encargando tanto de subirles videos de niños jugando, de la liga infantil que va a haber, de la liga de adultos que está habiendo de fútbol, tanto como de voleibol, también lo femenil, vamos a estar transmitiendo para que puedan estar viendo lo que es lo deportivo ya aquí en Cojumaclan que ha crecido un poco más. Claro, y yo este, como ya saben, pues el canal siempre ha subido de toda información relevante a las fiestas, más que nada es lo que acontece aquí en el pueblo. También van a seguir ese tipo de cápsulas, pero igual vamos a meter este, entrevistas y todo, y para hacer un poco más dinámico a este canal. Igual vamos a hablar de temas este, relevantes que pasen aquí en el pueblo, así como otros temas que nos afecten a todos, como por ejemplo el COVID, el regreso a clases de forma online, y cosas así por el estilo. Otras respuestas también que vamos a estar viendo, este, vamos a estar metiendo pequeñas cápsulas de cómo ha cambiado el pueblo después de hace mucho, ya que vamos a hacer un poco de aventura también, un poco de retos. Lo que sí vamos a hacer hincapié es no meter temas políticos y ningún conflicto religioso, porque esta no es la finalidad de este canal, más que nada es puro entretenimiento. Y informar a los hijos ausentes que están afuera, ya que como mencionado, hay demasiados hijos ausentes que tienen hasta alrededor de 20 años que no han venido y quisieran ver el cambio que tiene ya su pueblo. No nomás en fiestas, sino también construcciones que ha habido nuevas, no sé cómo era. Pues sí, el cambio, o sea, porque pues, quieras o no, el pueblo ya está, ya se expandió bastante, ¿no? Y sigue, de hecho. Este, también lo que queremos hacer es, este, hacer concursos. Bueno, de primero nosotros vamos a ver qué podemos como regalar, o sea, es como un incentivo, un incentivo para que nos sigan apoyando. Y ya si alguien de ustedes, no sé, quiere que le promocionemos su negocio o algo, este, lo haríamos con mucho gusto nomás y, este, yo pienso que... A cambio de promocionar nosotros, este, su farmacia, su negocio, su local, este, se estará haciendo una rifa en la cual el mismo negocio se va a estar encargando de estarnos... Ah, exacto. Este, otorgando, este, no sé, un descuento, un vale, este... Sí, sí, algo que, que también les ayude a ustedes como negocio y nos ayude a nosotros como, como... Canal distribuido. Canal, canal, canal entretenido de YouTube, prácticamente, o sea, más que nada es para crecer ambas partes y las dos partes nos benefician. Bueno, aparte de esto, este, vamos a estar haciendo una invitación a gente en general, este, para que, no sé, nos venga a contar una anécdota del pueblo, de gente mayor que literalmente tiene mucha historia, que conoce mucho de la historia de Coquimaclan y muchos no la conocemos. Sí, sería muy buena, muy buena fuente de información porque prácticamente yo tengo conocimiento y sé que hay un libro de la historia aquí de Coquimaclan, pero pues cuántos de nosotros nos ponemos a leer ese libro, ¿no? Pero, qué bueno que una persona grande y que sepa historias o mitos de aquí del mismo Coquimaclan, nos pueda compartir un poquito de lo que saben, ¿no? O sea, esta es la finalidad. Otra de las cosas que también tenemos que hacer, bueno, que tenemos pensado hacer es hacer unos retos el día domingo. ¿Por qué día domingo? Porque se puede decir que hay un poco más flujo de gente y en el cual vamos a hacer un poco, no de retos de bromas, no de retos de... Culeros de machados, no de machados, ¿no? Claramente vamos a estar haciendo un reto en el cual la gente vamos a saber qué tanto, ¿qué te parece? ¿Qué tanto sabe del pueblo? ¿Qué tanto sabe del pueblo? Pues cultura general, algo distinto. Algo que para tener pues más interacción con la misma gente, ¿no? Y pues sea interesante el contenido y no simplemente se quede en videos de fiestas que pues ya todo el mundo se lo sabe, ¿no? Entonces, pues sí, prácticamente esta es la finalidad de la idea que tenemos sobre este canal. Igual, si ustedes tienen alguna recomendación, algún contenido que les gustaría que nosotros usiéramos para todos ustedes, adelante, los invito a que nos dejen en los comentarios sus aportaciones porque todas, todas, todas son muy bien recibidas. Recuerden también dejar su like, su hermosísimo like aquí en esta página, este, no sé, ¿tienes la posibilidad de que alguien más pueda venir a estar también haciendo cápsulas? Sí, claro, o sea, era la idea, invitar a gente, este, y que, y que nos pueda compartir acerca de sus conocimientos, ¿no? O sea, simplemente estar haciendo, este, lo que ya comentamos, sino por ejemplo... ¿Una ganchula cocina, alguna de belleza? O sea, claro, o sea, es muy bienvenido, o sea, lo que quiero es, más que nada lo que queremos con esto es abrir el canal para todos ustedes, perdón, y ustedes puedan participar en él, ¿saben? O sea, está abierto al público y nomás cualquier cosa, pues, háganoslo saber, ya saben dónde nos encontramos. Y lo programamos y lo grabamos, y estaría súper genial. ¿Próximamente para la, para en esta semana o para la... Pues para la siguiente semana porque la idea es hacer un video semanal, este, aún no sabemos el día que vamos a estar subiéndolo, Pero va a ser uno cada semana y esperemos contar con todo su apoyo y también con su participación, que es lo más importante. Chicos, recuerden dejar sus comentarios en la cajita de comentarios. Sí, suscríteos. Sí, suscríteos, suscríteos, que es muy valiosa para nosotros, créanme que nos ayudarían mucho. Igual si pueden compartirnos en redes sociales, este video, este nos ayudaría demasiado muchísimo para que más gente, este, se esté enterando del pueblo, Porque tenemos poco flujo turístico y, pero queremos hacer, dar a conocer a Jocumaclán. Un poquito, un poquito, un poquito más, porque conocido ya es, pero que se conozca todavía mucho mejor. Y pues, nos vemos hasta la próxima. Saludos, adiós. Bye. 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 Bye.